¡Hola! Mi nombre es Santiago Domingo Debia, Everton Certified Trainer de Buenos Aires, y en este video quiero mostrarte cómo crear ritmos de una manera totalmente nueva usando arpegiator. El arpegiator o arpegiador es un dispositivo que permite cuando tocamos un acorde que las notas suenen una después de otra de una manera secuencial. Pero en este caso lo vamos a utilizar para ritmos de una manera totalmente diferente. ¡Acompáñenme! Tengo aquí cargado un kit de percusión al que le voy a agregar un arpegiator. Vemos que cuando toco una nota se repite ese sonido. Cuando toco dos notas ya empezamos a armar un ritmo. Voy a tocar tres notas ahora y se produce una secuencia rítmica. El arpegiator tiene un botón hold que me permite que sigan sonando las notas cuando suelto las teclas. Voy a utilizar diferentes estilos de arpegiadores que van a crear diferentes ritmos. De esta manera también le puedo agregar el groove. Y voy a agregar la cantidad de golpes con el rate. Es divertido variar algunos parámetros mientras oímos el ritmo. Con la perilla pasos puedo hacer que varíen los golpes que van a sonar. Con la perilla distancia vamos a variar la cantidad de golpes que se van a modificar. Ahora que acabo de cargar en distancia un semitono quiere decir que una vuelta va a pegar ese golpe y en la próxima justo el golpe que está seteado en el slot superior. Puedo hacer un ritmo. Y podemos jugar con los diferentes rates para ver cómo suena. De esta manera acabamos de crear un ritmo a partir de un arpejador. Esto se pone más interesante si ahora vamos y utilizamos un simpler en el que tenemos cargado una muestra con el modo slice. Veamos cómo suena esto. Sin arpegiador puedo tocar cualquier nota. Cuando agrego un arpegiador voy a crear una secuencia a partir de un acorde. Para que mantenga el acorde voy a quitar el botón hold y ahora le agrego el ritmo que teníamos antes. Y vamos a ir a la percusión. Mi nombre es Santiago Domingo Devia y espero que les haya gustado esta manera nueva de hacer percusiones utilizando un arpejador. desde un momento en el final de algunos temas escuchando. ¡No!